Porque you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble, I'm all about that bass Primero que nada el anteojo te tiene que gustar, te tenés que sentir bien, te tiene que quedar cómodo no te tiene que sobrar de los costados, no te tiene que faltar, no te tiene que apretar ni marcar acá porque después el anteojo no lo usás, es decir, otro detalle, no tiene que ser muy pesado porque si no te marca la nariz y te hace marquitas entonces el anteojo tiene que ser cómodo, tiene que ser algo relajado el anteojo hoy pasó a ser un artículo de moda, un artículo de protección, no solamente moda y estética es decir, ¿por qué? porque estamos muy expuestos a la VX es decir, entonces, así como hay que elegir un muy buen bronceador también hay que elegir un muy buen anteojo de sol, porque los epistelios están expuestos los mejores anteojos están en óptica, ¿por qué? porque en óptica está regido por el colegio de ópticos los que atendemos somos matriculados y estudiamos para ellos las lentes de los anteojos de sol son lentes talladas es decir, la lente en toda su superficie es homogénea si los comparamos con la gente que vende en mantas las lentes de ellos son lentes que se hacen por fundición entonces tienen aberraciones, la lente no es homogénea esa lente que no es homogénea, que cuando uno la mira, elige un punto de visión y la mira, deforma las imágenes es muy fácil darse cuenta como si el anteojo es bueno o no las lentes de óptica tienen una tintura VX como habíamos dicho de los bronceadores que no permiten el pasaje de VX bueno, los lentes de sol sí lo tienen tienen tratamientos metálicos, tienen las tinturas pero ¿qué pasa con los truchos? no tienen esa tintura, relajan el ojo y pasan más rayos nocivos entonces por eso ves después con destellos o te produce dolores de cabeza es decir, el daño es mayor trae secuencias, puede llegar a traer temaculopatía, queratitis diferentes afecciones, realmente es malo